Hermanas Argentinas, Madrid está contigo. Aborto legal en Argentina. La lucha feminista por América Latina. Aborto legal para no morir. Esta mañana el movimiento feminista ha convocado una concentración justo delante de la Embajada de Argentina porque hoy se va a decidir en el Senado sobre el derecho de las mujeres argentinas a decidir sobre su propio cuerpo. Los derechos tienen que ser para todas las mujeres en todas partes del mundo y por eso es importante que el movimiento feminista, que España en su conjunto esté apoyando hoy al pueblo argentino que ya ha decidido con una ola verde, una marea verde feminista durante los últimos meses que se ha estado manifestando en Buenos Aires, que es lo que piensan sobre la plena ciudadanía de las mujeres en Argentina y ahora lo que le queda al Senado es la responsabilidad de hacer ley lo que el pueblo ya ha decidido. Pensamos que será ley y pensamos que se va a estar haciendo historia en la jornada de hoy y por eso también tiene sentido estar aquí apoyando desde el movimiento feminista de España a las compañeras y a las hermanas argentinas. ¡Viva las argentinas! ¡Madrid está contigo! ¡Por el amor, por el amor! ¡Viva! ¡Madrid está contigo! ¡Madrid está contigo! ¡H favor fuera de alguna forma de la historia del NARRATOR! ¡Quieres después!